Pasando a otro plano y más bien retomando el tema político de la renuncia del ex senador de Santiago ante el PLD, Julio César Valentín, pues el propio Valentín ha continuado reiterando las razones que llevaron a salir del partido fundado por el profesor Juan Bosch. Ayer estuvo en una primera entrevista luego del acto de renuncia y lo hizo pues en el espacio hermano del Sol de la Tarde que produce la cadena RCC Media. Vamos a ver la historia de nuestra compañera Jennifer Almonte quien detalla algunos de los puntos más interesantes tocados por Julio César Valentín en esta interesante entrevista, interesante para desmenuzar, para analizar en el ámbito político y electoral. Durante una entrevista que se extendió por más de 30 minutos el expresidente de la Cámara de Diputados entre 2006 y 2010 puso en relieve los disgustos que le venían produciendo algunas posiciones partidarias frente a temas cruciales de la sociedad aunque reconoció que siempre sus posiciones disidentes fueron escuchadas. No es que yo lo descubrí ahora que el PLD iba en un camino, no, no y defendí el ejercicio de una serie de políticas públicas que yo considero progresistas de Danilo. En la coyuntura actual hay un discurso predominante que fue validado en un proceso que yo no puedo cuestionar. Ahora sí tengo derecho a decir no concuerdo con este discurso insistente, permanente y actual porque contradice los valores y las prácticas. Tras hacer un reencuento de su vida militante en la entidad fundada por el profesor Juan Bosch Valentín, quien ocupó la senaduría en Santiago desde el año 2010 hasta 2020 pidió a quienes cuestionaban su decisión respetar su derecho a buscar otras alternativas en un modelo democrático. Usted no lo va a lograr. Yo entré al Partido de la Liberación Dominicana cuando mi padre era Jorge Blanquista y Peñagomista y yo tenía 14 o 15 años cuando fui a la primera actividad que fue una charla sobre Camaño y yo no me llevé de mi padre. Asumí la bandera del socialismo entrando al liceo siendo un muchacho asumí riesgos, posiciones y él siguió siendo mi padre y hoy sigue siendo mi padre a quien adoro el Peñagomista, Jorge Blanquista y yo creyendo en una opción con vocación transformadora de la sociedad. Yo no estoy cuestionando ni atacando al presidente Daniel Lomedina ni a nadie en el PLD. Claro que me habría gustado que cuando uno señalaba algunas cosas se fuera más proactivo, más decisivo para detener determinados comportamientos pero tú llegas en las organizaciones hasta donde tú entiendas. En su participación el también fiscal de Santiago dejó claramente establecida su intención de iniciar la conformación de un movimiento fundamentado en una ideología progresista o de tendencia socialista. Cuando hay un chico o una chica con orientación sexual que parece anormal para la sociedad para la creencia convencional si es rico lo celebran es el gay el gay de las élites si es pobre aún sea el mejor ingeniero con un PHD si tiene ademanes extraños no le dan un trabajo en general hay excepciones. Entonces en ese sentido nosotros hemos sido defensores de una serie de valores de postulados que nos llevaron a la política la justicia social la transparencia la inclusión la no discriminación y eso también nos coloca en la necesidad de defender temas sujetos sociales y causos sociales que generan controversia. Aunque no precisó sobre el nombre ni mayores detalles sobre la creación de un nuevo movimiento político no descartó las posibilidades de alianza con otras entidades del sistema. aún defendiendo los principios yo creo en los pactos en los entendimientos pero como decía Lenin siempre y cuando no se cera ni la hegemonía ni los principios o parte de los principios porque tú tienes que flexibilizar para conseguir objetivos estratégicos y coyunturales bueno pues definitivamente también decía Fafa con quien te divorcia en esta esquina te puede casar en aquella esquina por eso yo no insulto prefiero recibir insultos. El también expresidente de la Cámara de Diputados no descartó la posibilidad de aspirar a la presidencia de la República desde una agrupación de perfil progresista. Acompañado de parte de sus seguidores quienes también se apartaron del partido morado Valentín afirmó que ha iniciado el proceso de recolección de firmas para el reconocimiento de un nuevo partido. Echido